El truco que hace que tu perro aprenda cada rutina que le enseñas es premiarlo y estimularlo cada vez que lo haga bien. Existen muchísimas formas de premiar a tu peludito y no todas son comestibles. Por eso hoy estaremos hablando de las opciones con las que cuentas para premiar a tu perro durante el entrenamiento. Los premios para perros se dividen en dos grandes grupos. Los comestibles y los no comestibles. Eso sí, sin importar en cuál de los grupos clasifique dicha recompensa, debe cumplir con un requisito fundamental. Y es que debe ser algo anhelado y deseado por tu perro. De lo contrario no cumplirá con su papel motivador. Por lo que mientras más difícil sea la orden que deseas enseñarle a tu peludito, más atractivo y seductor debe ser el premio que le des. Los premios comestibles que ofrezcas a tu perro deben ser alimentos sanos y el tamaño de cada trozo debe ser igual al de un frijol. De esa manera podrá ingerirlo de un bocado y será suficiente para mantenerlo concentrado y atento. Las manzanas, las peras, los plátanos, los melones o las fresas son algunas de las frutas que troceadas en pequeñas partes pueden ser utilizadas como refuerzo durante el adiestramiento de tu peludito. Eso sí, no puedes olvidar retirar las semillas y los huesos de estas frutas. Los embutidos y las carnes cocinadas sin duda funcionarán como excelentes recompensas a la hora de premiar el desempeño de tu perro. Tanto los trocitos de salchicha, jamón, mortadela, así como de carnes cocidas pueden ser utilizados como premios. El pinso para perro puede ser otra alternativa de premio comestible. Al utilizarse como refuerzo lo ideal es que sea de un sabor diferente a lo ofrecido en sus comidas, ya que repetir el mismo sabor podría disminuir su interés durante las sesiones de adiestramiento. En los comercios también pueden encontrarse una gran variedad de golosinas para perros, hechas específicamente para ser utilizadas como premio. En ese sentido lo primordial es elegir aquellas que son fabricadas a partir de componentes orgánicos y naturales, para evitar así el sobrepeso y los problemas digestivos del peludito. Dentro de los premios no comestibles, clasifican todas aquellas acciones y cosas que tu perro disfruta muchísimo. Las caricias y los mimos forman parte de las cosas favoritas de los peluditos, por lo que puedes utilizarlas perfectamente para reforzar las cosas bien hechas por tu perro. Algo parecido pasa también con las palabras amables y apacibles, pues aunque tú no lo creas tu peludito sabe muy bien cuando te refieres a él en un tono dulce y positivo. Por último existe algo más que pudieras utilizar como premio a la hora de entrenar a tu perro, y no es más ni menos que su juguete preferido. Entre tus manos el juguete funcionará como el mejor de los estímulos y hará que tu peludito se motive a memorizar sus ejercicios. Hasta aquí nuestro video de hoy, así que si te gustó no olvides darle like, y si no eres parte de nuestra manada suscríbete a nuestro canal.